La propuesta es lo que viene sucediendo siempre a través de lo que es la Dirección de Cultura y la Municipalidad de Berizo, que es este taller municipal de muralismo y que a veces se funciona también en los periodos de verano de manera intensiva en los casos de que los alumnos no puedan venir durante el año por vivir en lugares alejados y bueno, se presentó Silvia Cerda, que es del barrio de Almagro y que tenía la inquietud de venir a participar y aprender muralismo.